Con el Padre Roberto Pini hablamos del tiempo de Adviento que estamos viviendo. Buenos días, estamos transcurriendo el tiempo del Adviento. Adviento es una palabra latina que significa aquel que está viniendo. Es un tiempo litúrgico que abre un nuevo ciclo en la vida de la Iglesia y en la vida de cada creyente. Y como te decía, significa aquel que está viniendo es un tiempo en que debemos preparar nuestro corazón, poner en sintonía con Jesús. Es decir, porque justamente nos tiene que ayudar a tomar conciencia a preparar su segunda venida. Y ustedes me dirán, ¿por qué su segunda venida si siempre celebramos la Navidad, el nacimiento? El Adviento justamente tiene dos dimensiones. La primera es preparar su segunda venida, que es la que nosotros esperamos, ya su venida en gloria, cuando viene a consumar la historia y llevar a su plenitud todo y la misma humanidad y la resurrección de la carne como rezamos en el credo. Y la segunda dimensión es la preparación para celebrar, recordar, hacer memoria de su primera venida en la humildad de nuestra carne, que es la que celebramos el día 24 por la noche. Por eso el Adviento tiene este doble significado. Por un lado, estar expectante, estar atento. Pablo va a decir en la lectura del primer domingo de Adviento, estén, tomen conciencia del tiempo en que están viviendo. Como decir, despierten, porque ya la noche pasó y es hora que sepan elegir lo esencial para su vida. Y lo esencial tiene que ver justamente con lo definitivo de nuestra vida como creyente, como cristiano, y lo definitivo es la eternidad, la comunión con Dios. Pero que se va concretando en este peregrinar cotidiano. Por eso el Adviento también nos invita a ser más solidarios, más caritativos, más comprensivos y sobre todo en este tiempo de Adviento preparar el corazón para que en nuestra vida reine la paz. Reine la paz en uno mismo, porque si uno no tiene paz no puede transmitir al otro. Qué importante transmitir el don de la paz que nos trae Dios al compañero de trabajo, al vecino, en la comunidad cristiana y en la familia. Sobre todo en la familia donde muchas veces se desatan episodios de violencia. Que el Rey de la paz, nuestro Señor Jesucristo, tome bajo su cuidado tu corazón y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.